Bueno, muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases de filosofía de la mente, hoy va a ser la segunda. La clase pasada presentamos los problemas fundamentales de la filosofía de la mente y discutimos algunos de ellos. En particular comenzamos mencionando cuáles son las principales doctrinas, podríamos llamarlas, si ustedes prefieren teorías sobre la mente, mencionamos al dualismo, que es la doctrina de que existen sustancias mentales que son diferentes de las sustancias materiales. De tal manera que, por ejemplo, en el ser humano, la mente es una entidad diferente que el cuerpo y el cerebro. Esa doctrina se presenta de diferentes maneras, es una doctrina muy vieja que se remonta a Platón, probablemente incluso antes, y está incorporada en el núcleo de las grandes religiones monoteístas, y también en el folclore popular, hablar acerca de espíritus o visualizar a las actividades mentales, tales como sentir, pensar, recordar, desear, como si fuesen independientes de un resto de nuestro organismo, y pudiesen existir incluso más allá de la destrucción del organismo. Vimos algunos argumentos que se han esbozado a favor de esa teoría, y también vimos objeciones. Las objeciones más serias provienen de las neurociencias, de los grandes avances que ha habido en neurociencias, que entran en conflicto con las hipótesis básicas del dualismo, y también el dualismo adolece de una cierta incoherencia semántica, ya que no es muy claro qué es lo que se trata de significar cuando se habla de una mente que puede existir independientemente del cuerpo. De hecho, discutimos un poco qué significaría eso. Qué significaría, por ejemplo, que hubiese una entidad, por ejemplo, en esta habitación donde me encuentro yo, que fuese incorpórea. Si esa entidad tuviese lo que llamamos procesos mentales, por ejemplo, si fuese capaz de visualizarme a mí en este escritorio en este momento, es muy difícil de entender qué es lo que se trata de significar con eso, ya que la visualización es una función específica del sistema visual en el ser humano, requiere de la interacción de fotones, que son las partículas que constituyen lo que llamamos luz, con órganos receptivos en el cuerpo, en particular con los ojos, requieren de la retina, requieren de los nervios ópticos, requieren de la actividad que hay en el lóbulo occipital del cerebro para poder interpretar esas señales y crear lo que nosotros llamamos una imagen del mundo externo. Cuando se dice que puede haber una visión o algo que ve en ausencia de un cuerpo que permita ejecutar las funciones y las interacciones con los fotones, es muy difícil de entender lo que se quiere decir, es como si yo afirmase que en algún lugar de esta habitación hay en proceso una digestión, pero una digestión en abstracto, sin un aparato digestivo, sin un esófago, sin un estómago, sin jugos gástricos, sin colon, sin nada, entonces tampoco sin cosas que están siendo digeridas. Por otro lado, si la luz fuese percibida por alguna clase de detector inmaterial en esta habitación, aún así, si la ha de percibir, debería haber alguna clase de interacción entre esos fotones de luz y el sistema que los está registrando, sino no se puede hablar de percepción o de detección de los fotones. Y si hay una interacción, entonces tendría que haber una pérdida de energía por parte de los fotones. Entonces, si hubiese entidades inmateriales por aquí, las partículas que están circulando, de alguna manera, si han de ser detectadas por esas entidades, deberían ir perdiendo energía, cosa que por supuesto no sucede. Y lo mismo aplica a cualquier otro proceso mental. Por ejemplo, si sostengo que hay una entidad aquí que es capaz de oír lo que yo estoy diciendo, es una costumbre, por ejemplo, en los que invocan espíritus, llamarlos en voz alta. Y aparentemente los espíritus acudirían, pero para acudir deberían oír lo que esas personas están diciendo. Esas personas, cuando hablan, lo que producen son ondas sonoras. Las ondas sonoras son compresiones y rarefacciones en la densidad del aire en la habitación donde se está hablando. De alguna manera, esas entidades incorpóreas deberían ser capaces de detectar esas rarefacciones. Ahora, ¿de qué dirección las detectan y cómo las detectan? No es lo mismo si uno está ubicado a la izquierda del que habla, que si está ubicado a las espaldas. La onda es direccional, sale en una dirección preferencial. ¿Dónde está el espíritu para poder detectar esas cosas? ¿Y cómo hace esa detección si no es material? Y así podemos ir pensando en cada una de las funciones mentales que estamos acostumbrados a asociar con nuestra vida mental. Y cuando tratamos de darles una independencia, una existencia independiente de los procesos que ocurren en nuestros organismos, nos empezamos a dar cuenta de que todo eso no es más que una forma de hablar y una serie de sinsentidos colosal. De ahí que pasáramos a otra teoría de la mente, que es la teoría materialista de la mente. Por supuesto, las teorías materialistas de la mente vienen en una gran variedad. Lo que yo hice fue enfatizar una teoría naturalista que se basa en las neurociencias y que sostiene esencialmente que lo que llamamos mente no es más que una forma de hablar sobre una colección de procesos que ocurren en nuestro organismo y en particular una subcolección de procesos cerebrales en interacción con otros subsistemas y sistemas del organismo y del entorno. Entonces, cuando hablamos de procesos mentales, en el fondo estamos hablando de procesos concretos que ocurren en un organismo dotado de un sistema nervioso central. Un proceso concreto no es más que una serie de cambios de estado en una cosa. ¿Qué es la cosa que cambia? La cosa que cambia es nuestro organismo. Cambia ya sea en forma espontánea o por interacciones internas o por interacciones con el medio externo. Por ejemplo, si a mí me duele el estómago, el cerebro detecta que hay una señal que proviene del estómago, esa señal es interna, y a mí el cerebro me notifica, el cerebro percata de que está sucediendo algo y eso se manifiesta como un dolor. Cuando otra parte del cerebro monitorea lo que está sucediendo en la parte que registró el dolor, yo tengo la experiencia subjetiva de que alguien, Gustavo Romero, está sufriendo dolor en el estómago. O sea, soy consciente de mi dolor y autoconsciente de la percepción de ese dolor. Entonces definimos conciencia y autoconsciencia como percepción de estímulos por parte del organismo y la autoconsciencia como la percepción de la propia conciencia, o sea, como un proceso de segundo orden. Y bueno, fuimos viendo a lo largo de la clase anterior distintas caracterizaciones que nos ayudaron a entender un poco mejor qué es lo que queremos decir cuando hablamos de procesos mentales, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de conciencia, de autoconciencia, de yo, y en qué condiciones estamos haciendo reificaciones que no son ontológicamente correctas, y en qué otras ocasiones estamos hablando en forma informada por la ciencia. Esa discusión nos llevó a discutir qué es lo que entendemos por una persona. Vimos que hay distintos atributos que se suelen asignar a las personas, a la caracterización de las personas. Nuestra conclusión del análisis que hicimos fue que hay una gran variedad de seres y sistemas complejos de los cuales probablemente podemos decir con justificación que se trata de personas. De ahí que la especificación de condiciones que al mismo tiempo sean necesarias y suficientes para poder tener una caracterización exhaustiva y única del término persona, pienso que no es posible, hay una cierta vaguedad en ese término, pero sí podemos tal vez asociar condiciones necesarias, aunque no suficientes, para la caracterización de una persona. Y lo que yo les propuse, siempre en forma tentativa, como hacemos en esta materia, en base a lo que observamos en aquellas entidades a las que consideramos personas, ya sea humanas o no humanas, es una caracterización del siguiente estilo. Una persona es un sistema complejo autoconsciente, o sea, con conciencia de su conciencia, es consciente de existir, capaz de formar voliciones, de actuar en función de ellas, y que posee memoria de al menos algunos de sus estados anteriores. Esta definición es suficientemente amplia como para admitir personas no humanas, por ejemplo simios, delfines y otros animales evolucionados, y también potenciales personas extraterrestres o incluso sistemas de inteligencia artificial que pudieran llegar a desarrollarse en el futuro. ¿Por qué es importante la caracterización de persona? La razón por la cual es importante la estudiamos en ética. Vimos que en general las personas tienen derechos, lo que llamamos derechos naturales, basados en las necesidades que esos individuos experimentan, y esos derechos los reconocemos a aquellos que reconocemos como personas, y nuestro trato hacia otros está muchas veces determinado por si consideramos al otro como una persona o no. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, aquellos que han querido tratar o destruir a otros seres humanos, en general han intentado quitarles el rango de personas antes de proceder, o al mismo tiempo de proceder para poder justificar sus actos. Lo mismo con los tratos inhumanos, como por ejemplo la esclavitud, la servidumbre, y otras miserias que abundan a lo largo de la historia humana. En general no se han considerado personas aquellos a los que se los somete a esos tratos. Lo mismo con los animales. Un gran avance de la época contemporánea está relacionado con el trato a los animales con una dignidad que es acorde en muchos de ellos al trato que se le da a las personas. De hecho, incluso este problema ha llegado a instancias judiciales. Y por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hace unos años, una jueza asignó estatus de persona no humana a una orangután. Y entonces le reconoció ciertos derechos y emitió ciertos veredictos en el juicio que estaba realizándose por la libertad de este orangután, de este simio. Lo cual muestra que incluso la ley se comporta diferente respecto a un ítem, si ese ítem es considerado persona que si no lo es. De ahí la importancia de esta disquisición que hicimos la clase pasada. Y esta charla sobre la naturaleza de las personas, nos dejó en las puertas de otra charla que ontológicamente es muy interesante, que es el criterio de identidad de las personas. Porque como se ve claramente de esta caracterización, una persona estar determinada por ciertas propiedades mentales, ciertas facultades mentales, que como dijimos son facultades de un organismo evolucionado, en particular de su cerebro y de la interacción con el medio, dado que el cerebro y el medio evolucionan, entonces las personas también han de evolucionar. De hecho nosotros, por ejemplo, si miramos en nuestra propia vida, pensaremos que quizás en el pasado fuimos muy diferentes de lo que somos en el presente, y sin duda en el presente somos diferentes de lo que seremos en el futuro. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para poder decir que somos siempre la misma persona? ¿Cuál es el criterio de identidad para una persona considerada la persona como una entidad ontológica? Eso nos llevó a plantear el problema de la identidad, y ustedes recordarán que formule la famosa paradoja griega del barco de Teseo, que se las recuerdo rápidamente, porque la vamos a retomar en esta clase. Teseo tiene un barco, que es ese barquito que está ahí, es un barco que Teseo usa para navegar, y a medida que lo va usando, el barco se va deteriorando. Pero Teseo es una persona muy cuidadosa, de tal manera que cuando detecta que alguna de las tablas de madera que forman el barco empieza a tener algún desgaste, la reemplaza por una tabla nueva. Y así, a medida que va pasando el tiempo y Teseo va navegando en su barco, va reemplazando todas y cada una de las tablas que forman el barco. Más aún, reemplaza el mástil, reemplaza la vela, y reemplaza hasta el último tornillo del barco, y todos esos elementos que va sacando del barco, los va guardando en el puerto, en una especie de hangar que ahí tiene Teseo. Después de una cierta cantidad de tiempo, todos los elementos, hasta el último del barco, fue reemplazado, y los elementos originales están depositados en este hangar. Entonces Teseo va al hangar y reconstruye un barco que es idéntico al barco que está usando para navegar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el verdadero barco de Teseo? ¿El que está anclado en el puerto o el que está en el hangar? Fíjense que el barco que está en el hangar está formado absolutamente por las mismas componentes que formaron al barco de Teseo original, al barco que Teseo originalmente construyó. No hay una sola partícula del barco que está en el hangar que no haya pertenecido al barco de Teseo original. Entonces, ¿cuál es el barco de Teseo? ¿El barco A o el barco B? Esa es la llamada paradoja del barco de Teseo, que ahora voy a tratar de resolver en base a lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada discutimos algunos criterios de identidad personal, porque esto lo podemos aplicar tras pasar directamente a un ser humano. Imaginemos lo que éramos nosotros cuando éramos chicos. Fuimos creciendo y cada una de nuestras células, cada una de las células de nuestro cuerpo, fue reemplazada o cambió debido al normal proceso de crecimiento, luego de envejecimiento. Fuimos comiendo, fuimos cambiando la materia que constituía nuestro cuerpo. Entonces, muy pocas, y es que algunas de las partículas originales que nos formaban hace 30 o 40 años, hoy están en nuestro cuerpo. Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que somos la misma persona que éramos antes si nuestra materia constitutiva ya no es la misma? Y si miramos nuestro aspecto externo, es completamente diferente. Si miramos nuestros hábitos mentales, son diferentes. Si miramos nuestro conocimiento, es diferente. Entonces, ¿por qué decimos que somos la misma persona? Y vimos varios criterios que han sido propuestos por distintos filósofos y pensadores que se han ocupado de este tema. Los voy a repasar muy brevemente para que ustedes los recuerden. Empezamos con la primera persona que planteó claramente este problema y ofreció una respuesta, que fue John Locke. Uno de los más importantes filósofos de la ilustración y de la preilustración. El criterio de Locke es lo que podríamos llamar un criterio basado en la memoria. O sea, para Locke, la característica fundamental que me permite a mí identificarme con el que fui, es el que yo mantengo recuerdos de las cosas que sucedieron en mis yo pasados, por decirlo de alguna manera. En palabras un poquito menos coloquiales. A, al tiempo T1, es el mismo que B, al tiempo T2, sí, solo sí. Y B, recuerda al menos algunas de las experiencias de A. Si yo puedo recordar por qué aquel niño que fui lloró en 1969 un día en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata, es porque yo soy ese niño. Nadie más puede recordar por qué ese niño lloró en ese momento. Entonces Locke dice, eso nos está mostrando que el elemento clave de la identidad personal es la memoria. Ahora, eso tiene un cierto problema porque podemos pensar algunos casos en los cuales quizá esto falla. Por ejemplo, ¿qué pasa si me dan un golpe en la cabeza y olvido todo? O sea, tengo un episodio de amnesia irreversible y generalizado. Dejo de recordar para siempre las cosas que alguna vez me pasaron. Entonces, ¿ya soy una nueva persona? ¿Es imposible identificarme con lo que antes fui? Sin embargo, por ahí algunas personas que me conozcan dirán, no, pero sigue siendo el doctor Romero, tiene los mismos hábitos, se sienta de la misma manera, tiene las mismas inflexiones cuando habla, usa las mismas malditas muretillas que nunca se pudo sacar al hablar, sigue levantando las cejas así de una forma media extraña cuando alguien en su entorno dice alguna imbecilidad. O sea, todas esas cosas que eran típicas del doctor Romero siguen estando en esta persona a pesar de que la persona no recuerda lo que alguna vez fue. Entonces, algunos autores sostienen que la identidad personal no ha sido destruida. Veamos otros criterios. El de Parafit. Derek Parafit sostiene que es precisamente esa continuidad psicológica la que garantiza la identidad personal. Entonces, en la definición de Parafit, A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2, si y solo si hay una continuidad psicológica entre B y A. O sea, si B y A tienen los mismos hábitos, los mismos modos, acaso las mismas mañas que adquirieron, no necesariamente debe recordar las cosas B que le pasaron a A. Muchos de nuestros recuerdos se pierden en forma irreversible. A medida que vamos avanzando en la vida, olvidamos cada vez más y más cosas. Si a ustedes me preguntan qué es lo que hice hace dos o tres días, tendría cierta dificultad en responder, acaso porque los días a veces se parecen mucho y las obligaciones que uno tiene también se parecen las unas a las otras. Entonces, podría decirles que seguramente estuve terriblemente ocupado, pero darles el detalle de lo que estuve haciendo, y estamos hablando hace solo tres o cuatro días, me resultaría difícil. Imagínense si me preguntan por un cierto día de hace 30 años, la mayoría de ustedes tendrían el mismo problema. Las enfermedades también van destruyendo nuestra memoria. A medida que vamos avanzando en la edad, vamos perdiendo cada vez más nuestra capacidad de fijar nuevas impresiones. Y si tenemos la desdicha de sufrir una enfermedad neurodegenerativa, de a poco nuestras memorias, nuestros recuerdos, nos irán abandonando. ¿Eso significa que dejamos de ser la misma persona? ¿Sí o no? Puede que sí, pero tal vez no, porque reconocemos a veces muchas cosas en la persona que padece una enfermedad neurodegenerativa de la persona que conocíamos antes. Yo aquí esto se los iba ilustrando con películas, y en este caso para ilustrar la teoría psicológica de Parafit, les evoqué el personaje de Guy Pearce en la película Memento. Y después pasamos a otra teoría que dice, no, lo importante es la continuidad física. O sea, el hecho de que el cuerpo de aquel niño que yo fui se puede trazar en un intrincado laberinto en el espacio y el tiempo hasta esta silla donde yo estoy hoy hablándole a ustedes. Esa teoría sostiene entonces que A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2, si y solo si hay una continuidad física entre B y A, donde continuidad física significa una trayectoria que no ha sido interrumpida, una trayectoria continua en el sentido matemático de la palabra continua. Entonces esto permite que yo pierda la memoria o que cambie mis hábitos, por ejemplo, yo creo haberles dado el ejemplo de una persona que deja de consumir estupefacientes o que deja de ser alcohólica, entonces sus hábitos y su personalidad sufren cambios bruscos. Y al sufrir cambios bruscos uno puede decir, bueno, pero es como otra persona. Esta teoría dice, no, es la misma persona solo que se ha recuperado de sus malos hábitos. Es la misma persona, ¿por qué? Porque hay una continuidad en el espacio-tiempo de su trayectoria. Y también se los ilustré esto con ejemplos sacados de la película Total Recall, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, una película donde también trabajan Michael Ironside y Sharon Stone, muy buena, que por supuesto ustedes han visto porque la pasan siempre por televisión, y dirigida por Paul Verheaven. En esa película está el caso de Doug Quaid, que Doug Quaid en realidad es Hauser, y Hauser tiene intenciones que son completamente diferentes e incluso opuestas a las de Doug Quaid, pero resulta que la memoria de Doug Quaid de haber sido Hauser ha desaparecido. Entonces, ¿es Quaid Hauser o no? Hay una continuidad temporal que los conecta a ambos. Es el mismo cuerpo que sigue una cierta trayectoria. Sin embargo, Quaid no se reconoce en Hauser y actúa en forma apuesta o como hubiera deseado Hauser que actuase. En un momento, Quaid le dice a Quaid, un hombre es lo que hace. Eso está en directa contradicción con esta teoría, que sostiene que lo que le da identidad a su persona es precisamente el pertenecer a la misma serie temporal, continua. Luego vimos una versión más sofisticada de esto, que es lo que se llama cuadridimensionalismo, que básicamente sostiene lo siguiente. A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2, solo si A y B son dos cortes espaciales de una misma entidad cuadridimensional. Desde este punto de vista no hay cuerpos que siguen trayectorias en el espacio, y esas trayectorias son continuas, sino que los existentes son una especie de objetos extendidos, tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces ustedes tienen claramente la concepción de que es ser extendido en el tiempo. Ustedes y yo somos entidades que están extendidas en el espacio. Ustedes y yo somos claramente entidades que están extendidas en el espacio. O sea, mi mano izquierda ocupa un lugar espacial distinto que mi mano derecha. Ahora, lo que sostiene esta teoría es que lo que yo fui cuando era chico, en realidad es una parte temporal de una entidad espaciotemporal extendida, que es diferente del corte actual o de un corte futuro de esa misma entidad. Es una parte temporal diferente, de la misma manera que mi cabeza es una parte espacial diferente que mi mano. Tienen distintas formas. Sin embargo, ambos son partes de la misma persona. Entonces, en esta formulación, las personas y cualquier otro objeto son entidades cuadridimensionales, y lo que llamamos su nacimiento y su final no son más que los extremos temporales de esa entidad cuadridimensional. De la misma manera que la superficie de mi piel es el límite espacial de mi parte temporal actual. Bien, terminamos la clase pasada viendo un último criterio que llamamos la teoría de la narrativa, que también tiene su atractivo. Esta teoría dice lo siguiente, A al tiempo T1 es el mismo que B al tiempo T2, si y solo si hay una narrativa desarrollada por B que conecta las acciones de A con las de B y le da un sentido, propósito o unidad a sus experiencias subjetivas. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Dice que yo soy el mismo chico que alguna vez fui, si puedo crear un relato que sea coherente, de ahí que se hable de sentido, propósito y unidad, a las experiencias subjetivas que se ha ido experimentando. Ese ser a lo largo de su vida. Entonces yo puedo decir, bueno, yo soy una persona que de chico tenía inquietudes de tal y tal tipo y esas inquietudes me llevaron a estudiar esto y esto y entonces me dediqué a aquello y al otro y trabajé en esto y me enfrenté a estos problemas con esta actitud y tal y tal cosa. O sea, creo un relato que le da una unidad a todo ese conjunto de experiencias, a esa colección de experiencias subjetivas que conforman lo que uno suele llamar o denominar con la palabra mi vida. El problema de este criterio es que muchas veces esas narrativas son falsas. O sea, muchas veces la película que nosotros hacemos de lo que somos no se corresponde con los hechos y a veces no solo no se corresponde, sino que puede incluso ser disparatada. O sea, incluso existen personas que tienden a apropiarse de las narrativas de otros y las imponen a su propia vida. Todo eso es un mundo que debe estudiar la psicología y el estudio de los comportamientos patológicos. Pero son cosas que en principio son posibles. Además, cualquiera de estas narrativas enfrenta también el problema de que uno puede, por ejemplo, de nuevo sufrir un caso de amnesia y la narrativa que tenía hasta un cierto momento desaparece y tiene que volver a crear otra narrativa. Entonces, según esta teoría, a partir del momento de la amnesia tenemos otra persona porque la narrativa es diferente. O sea, esto se basa, este criterio, en la observación de que las personas tienden a construir relatos para darle algún tipo de sentido a sus vidas. Sin embargo, esa apreciación yo creo que es un poquito problemático o por lo menos implica un abuso del lenguaje. Ya que la vida de alguien, que no es otra cosa que un proceso, o sea, es una sucesión de cambios en una entidad, que es cada uno de nosotros, o sea, un proceso, una sucesión de cambios no puede tener sentido. No tiene sentido porque el sentido es una propiedad de los elementos de un lenguaje, como vimos cuando estudiamos semántica. O sea, a lo sumo, lo que puede tener una vida es un propósito. Y muchas veces nosotros sentimos la necesidad de que nuestra vida tenga un propósito, o sea, que esté en general orientada hacia un fin. Y muchas veces nuestras vidas nos satisfacen eso. Y satisfacemos esa necesidad psicológica creando relatos. Pero esos relatos no tienen por qué muchas veces corresponderse a los hechos. De ahí que, de todos los criterios que hemos estado viendo, quizás este es el que más problemas, en mi opinión al menos, ofrece. El sentido es siempre una propiedad del lenguaje, nunca es una propiedad de los hechos. Y nuestra narrativa puede tener sentido, pero eso no quiere decir que nuestra vida lo tenga. Nuestra vida podrá tener un propósito o no, pero si lo tuvo o no, va a ser algo que va a poder ser establecido intersubjetivamente y no va a depender de nuestro relato. Bien, entonces tenemos estos cinco criterios que son los que yo he podido identificar para tratar de responder al problema de la identidad personal. Y de pasada a ver si podemos resolver esa paradoja de teseo que vimos al principio. Ahora, sea el que sea el criterio que finalmente adoptemos, hay algunas cuestiones que tendría que ser capaz de explicar o justificar al menos. Aquí he enumerado algunas de ellas, pero esta lista de nuevo no es exhaustiva. Este es un tema muy vasto. No pretendo en una hora poder resumírselos en forma exhaustiva. Entonces, algunos de los criterios que deberían satisfacerse, algunas de las condiciones que deberían garantizarse, son las siguientes. Primero, la supervivencia de la persona. O sea, que por ejemplo, al acostarme yo sea una persona, pero el criterio me tiene que garantizar que cuando me levanto, ese criterio me reconozca como la misma persona. O sea, si anoche el que se fue a dormir fue Gustavo Romero el que se levanta a la mañana, el criterio debería indicar que fue Gustavo Romero, por más que no haya ningún recuerdo de lo que pasó en las siete u ocho horas en las cuales estuve durmiendo. Por más que no haya habido ninguna narrativa de qué es lo que hice en esas horas. Luego, hay cuestiones básicas que son esenciales para la vida cotidiana. Por ejemplo, que ciertos atributos se mantengan. Por ejemplo, si la sociedad a mí me atribuye un derecho de propiedad, por ejemplo, me compré una casa. Me compré la casa, fui, pagué, firmé las escrituras de la casa, ahora soy el dueño de la casa. Me voy a dormir, me despierto el otro día, el Estado no puede venir y tratar de llevarse mi casa diciendo, no, pero Romero, usted hoy es una persona distinta de lo que era ayer, así que no me venga con cuentos, usted no es el que firmó esta escritura, me llevo a su casa. Entonces, esa continuidad también debería ser garantizada. No solo porque puedo cambiar de un día para el otro, sino porque puedo cambiar porque tuve un accidente y perdí una parte de mi cuerpo o perdí alguna facultad mental o cualquier otra cosa que pueda haber pasado. Lo mismo, el criterio de identidad personal que adoptemos debería respetar la responsabilidad moral. O sea, si yo ayer robé y hoy me descubren, yo no puedo ser esculpado argumentando que soy hoy otra persona, diciendo que cambié completamente y ya no me reconozco en el que robó ayer. Aunque supongo que más de un malhechor debe usar esa estratagema, en particular esos políticos que hay por ahí. Y luego está el tema de la justicia compensatoria, lo que se llama justicia compensatoria. Por ejemplo, si yo trabajé durante muchos años si fui aportando a un fondo de pensiones, debería ser capaz de gozar de mi jubilación y esta no se me tendría que poder arrebatar argumentándome que el día de mañana, si por ejemplo empiezo a sufrir una enfermedad neurodegenerativa, soy otra persona y por lo tanto no tengo derecho a los fondos que fui ahorrando cuando estaba en perfecto uso de todas mis facultades. Entonces el criterio que sea que finalmente uno adopte debe tener en cuenta estas y muchas otras cuestiones de detalle similares. Entonces, no pretendo tener un criterio absoluto, no pretendo tener un criterio que no falle nunca, creo que hay que estudiar siempre caso por caso en estas cuestiones, pero es claro de todo lo que hemos estado diciendo que hay algunos requerimientos que se deberían cumplir en general para poder decir que hay una identidad en la persona. Esos criterios básicos a mí me parecen los siguientes. Primero, una continuidad física. O sea, yo no puedo pretender ser la misma persona que Carlomagno. ¿Por qué? Porque Carlomagno y yo estamos en regiones del espacio y del tiempo completamente diferentes. O sea, Carlomagno tenía su trono en Agen, hoy es Alemania, Agen. Y vivió entre el siglo VIII y el siglo IX. Y yo estoy en el siglo XXI y vivo en la ciudad de La Plata, en Sudamérica. Cualquier pretensión de continuidad física con Carlomagno es ilícita. Yo creo que es razonable pedir una continuidad física. Puedo afirmar que soy el chico que fui y que les mencioné que un día lloró en la Plaza San Martín en 1969 porque hay una continuidad física entre ese chico y esta persona que está sentada acá. Luego, memoria parcial. Nadie tiene memoria total. Como les decía, nos estamos olvidando de cosas todo el tiempo. Pero hay otras que recordamos. Por ejemplo, yo recuerdo cosas de ese chico que les mencioné. Entonces me parece lícito pedir que si me quiero identificar con ese chico, tenga al menos alguna forma de recuerdo de lo que ese chico sentía, pensaba o hacía. Por más que sea parcial y esté atemperado, modelado, esculpido por los muchos años que han pasado. Y también, al menos algunas de las facultades mentales, entendidas como facultad mental en la clase pasada, o sea, como funciones específicas de ciertos subsistemas del cerebro en conjunción con la actividad del organismo. Entonces, en ese sentido, algunas facultades mentales deberían sobrevivir. O sea, el sistema visual que yo estoy usando en este momento es el mismo que tenía ese chico. Está más gastado, más baqueteado, uso anteojos, pero el sistema esencialmente es el mismo. Y lo mismo se puede decir el aparato digestivo y el resto de mi organismo. Siguió una trayectoria, hizo una evolución, interactuó con el medio, por momentos se enriqueció, por otros momentos se empobreció. Pero hay una continuidad, entonces hay una supervivencia de algunas facultades. Algunas se potenciaron, otras disminuyeron. Seguramente ese chico quizás era más sensible a ciertas cosas de lo que yo soy hoy. Pero yo quizás tengo algunas facultades que ese chico, respecto a ese chico, está muy potenciada. Quizás tengo conocimiento que ese chico no tenía, quizás he sido más trabajado por la desesperanza. Por Dios sabe cuántas cosas. Pero algunas facultades deberían permanecer si me deidentificaron. Entonces, con estas consideraciones, permítame volver al barco de Teseo. Vamos a ver qué es lo que concluyo al respecto del barco de Teseo. ¿Cuál es el barco de Teseo? ¿Es A? ¿Es B? ¿Son los dos? Si son los dos, estoy afirmando que A es igual a B. O sea que hay una identidad entre esos dos barcos. ¿A ustedes qué les parece? Es una pregunta retórica porque sé que no me pueden responder porque ustedes están silenciados. Pero se los pregunto para que tengan tiempo de pensar un poquito en base a lo que hemos dicho, a ver qué es lo que les parece. Y después yo les comento lo que yo pienso al respecto. Bueno, en función de lo que hemos dicho, en mi opinión, hay una serie de características que el barco A tiene que el barco B no tiene. O sea, el barco A en todo momento ha estado en el mar, ha estado navegando, ha tenido a su capitán, Teseo, que lo ha llevado por este mar o por aquel, ha enfrentado esta tormenta o aquella, de hecho, Teseo, si lo consideramos como parte integral del barco junto a su tripulación, tiene memoria de las cosas que le fueron pasando en el barco A. El barco B, sin embargo, no ha estado siempre en el hangar, donde se de a poquito se lo ha ido construyendo. Y si bien al final es idéntico al barco A, ese barco nunca salió del hangar. Ese barco no tiene la memoria de haber pasado por todos esos mares, por todas esas experiencias. Entonces, en mi opinión, por más que no haya una sola partícula del barco original en el barco A, el barco de Teseo es el barco A y no el barco B. El barco B, que siempre ha estado en un hangar, a pesar de estar formado por todas las partículas del barco original, es otro barco, no es el barco original. El barco original fue evolucionando, tuvo su trayectoria, tuvo su continuidad. Tiene incluso una continuidad narrativa, porque Teseo recuerda todas las cosas que le pasaron en ese barco. Si, por ejemplo, ese barco atracó en un puerto y se fue sin pagar el alquiler del muelle, cuando llegue a destino y esté, digamos, el barco A colocado al lado del barco B, la multa se la van a querer cobrar al barco A, al barco B que jamás estuvo en el puerto donde se cometió la infracción. Eso muestra que el barco A es el único de los dos que satisface todos estos requerimientos que hemos ido mencionando. Ustedes pueden pensar en algunos de los otros que fuimos discutiendo. Entonces, el barco B es una reproducción del barco de Teseo, es idéntico al original, estoy de acuerdo, pero no podemos afirmar que sea el barco de Teseo. Es simplemente otro barco que Teseo construyó con las herramientas, los elementos que fue sacando del barco original. Pero no es el barco de Teseo. Yo creo que el barco que tiene el crédito para ser designado barco de Teseo es el barco A y no el barco B, por más que ambos sean iguales a la inspección y que cada partícula del barco B haya estado en el barco original. original cuando comenzó el periplo de Teseo. Muy bien. Esto nos permite cerrar esta parte relacionada a la identidad personal y paso ahora al otro tema que quiero discutir en el día de hoy, que es un tema particularmente importante, quizás no tanto por su significancia ontológica, sino por la trascendencia que se le suele dar en las discusiones sobre moral y en contextos religiosos, por llamarlo de alguna manera. Definir el libre albedrío es algo bastante complicado. Yo voy a proponer ahora una definición. Después vamos a repasar cuál es la definición tradicional y vamos a tratar de concluir a la luz de la ciencia algunas cuestiones relativas a estas definiciones y vamos a tratar de establecer si hay algún sentido en el cual podamos decir que los seres humanos tienen libre albedrío o, en otras palabras, si ontológicamente pueden ser considerados como libres, que es algo diferente de la libertad política. La libertad política, si el tiempo lo da, la discutiremos cuando hablemos de sociedad y de ideología. Pero aquí lo que estoy hablando es de libertad ontológica. Empecemos por la definición que yo voy a proponer. Propongo lo siguiente. Un animal actúa por su propia voluntad si su acción es generada por él mismo, o sea, tiene su origen en él mismo, y dos, no está programada ni es obra de la compulsión externa. Entonces, por ejemplo, si a mí me ponen un revólver en la cabeza y me dicen, tenés que hacer tal cosa, bueno, ahí no se puede decir que yo esté obrando por mi propia voluntad, estoy obrando por una compulsión externa. De la misma manera, una acción tiene que ser generada por mí mismo para poder decirse que es parte de una acción intencional de mi parte. Si viene alguien, por ejemplo, yo tengo el brazo levantado y me mueve el brazo y sin querer golpeo a una persona, esa acción no fue generada por mí, fue generada por la persona que me movió el brazo. Entonces, no podemos decir que esa acción haya sido el resultado de mi voluntad. No ha sido un acto de voluntad libre, si se quiere. Ahora, esta voluntad a la que estoy haciendo mención, fíjense que no es una facultad de una mente inmaterial, sino esencialmente es una capacidad de un sistema nervioso central altamente evolucionado en un animal, en este caso yo, que me permite ejercitar un control de la conducta a través de procesos cerebrales que ocurren en ciertos subsistemas que están en mi organismo. Entonces, esencialmente la conducta voluntaria es la conducta que se ejerce cuando el organismo formula una abolición y determina un plan de acción para actuar de acuerdo a esa abolición y lo ejecuta en forma no compulsiva, sino porque está de acuerdo a su propia naturaleza, a lo que ha formulado el organismo. Entonces, hay algunas consecuencias de esta definición que les acabo de proponer. Por un lado, con esta definición, el libre albedrío es perfectamente compatible con el determinismo. ¿Por qué? Porque todos esos procesos cerebrales que determinan las voliciones son procesos que ocurren de acuerdo a las leyes de la naturaleza y, por lo tanto, están determinados por esas leyes en el sentido de determinación legal que vimos cuando estudiamos ontología. O sea, que esta definición de libre albedrío implica, es compatible con el determinismo. Luego, esta definición de libre albedrío además requiere causalidad. O sea, causalidad es uno de los modos de generación de eventos legales, no el único. Ustedes recordarán que diferenciamos que hay dos modos de generación de eventos legales. La causalidad es uno, que es un modo de generación de eventos que es perfectamente regular. Cuando se dan las mismas condiciones aparecen los mismos efectos en una relación causal de generación de eventos. El libre albedrío requiere de eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario no podría realizar sus voliciones el organismo. O sea, si no hay una relación causal entre lo que yo quiero y lo que yo hago, entonces no puedo ejecutar lo que hago y por lo tanto no puedo tener una acción libre. ¿Sí? De repente yo empezase a hacer cualquier cosa, comportarme en forma completamente aleatoria, o sea, si no hubiese una relación causal entre mis estados previos y mis estados posteriores, entonces ustedes no pensarían que yo estoy actuando con libre albedrío. Pensarían que estoy loco y que tengo un problema mental y que tengo que ser tratado para ver si ese problema mental puede ser solucionado. es lo más probable que se recomiende mi internación y se me haga una serie de estudios en el cerebro a ver si me pasa algo por lo cual me estoy comportando de una manera que no tiene relación con mis estados previos. Entonces fíjense que en general nosotros pensamos que una persona actúa libremente si actúa en correspondencia a los estados previos de esa persona y no se actúa de una manera totalmente extraña si actúa de una manera totalmente extraña no pensamos que de repente hubo un evento acausal que es fruto del azar y que la persona no tiene responsabilidad sobre eso no, lo que decimos es pucha no conocía suficientemente bien quién era esa persona o sea no conocía sus estados previos no conocía realmente su historia previa y entonces hice un juicio equivocado sobre esa persona por ejemplo pensé que esa persona no era un mentiroso pensé que era una persona veraz y sin embargo se ve que no lo conocía bien porque resultó ser un mentiroso y en ese momento que nadie esperaba que mentiera mintió nadie diría no mintió porque hubo un evento acausal aleatorio espontáneo y lo hizo mentir de hecho si fuese ese el caso porque por ejemplo justo se le dio en ese momento un micro ACV y le cambió completamente la estructura de la personalidad y mintió no diríamos que actuó de libre albedrío diríamos que no actuó debido a ese accidente y entonces nos lo haríamos responsable de la mentira que dijo entonces fíjense que a pesar de el relato que hay alrededor del concepto de libre albedrío en la vida práctica nosotros actuamos siempre como si el libre albedrío demandara exigiera causalidad y determinismo completos después los actos voluntarios fíjense que pueden ser libres u obligados cuando alguien me pone un revólver en la cabeza y me dice dame la plata o te mato yo le voy a dar la plata o sea voy a tener la voluntad de darle la plata pero ese acto no es libre es obligado porque está condicionado por algo externo a mí no sale de mi naturaleza yo no le hubiese dado el dinero a ese ampón si él no me hubiese encañonado con su revólver entonces no es un acto libre es un acto obligado y sin embargo fue un acto voluntario ¿se entiende? luego fíjense que hay otra implicación que todos los animales que puedan estar en estados conscientes y por lo tanto puedan formular voliciones y ejecutar un plan para llevar a cabo esas voliciones van a ser capaces de hacer actos voluntarios libres o sea van a tener libre albedrío y esto entonces no restringe el libre albedrío solamente a los seres humanos sino también a ciertos animales superiores por ejemplo un chimpancé al cual se lo está estudiando y se familiariza con la persona que lo estudia en determinadas circunstancias toma decisiones respecto a su conducta en lo que corresponde a esa otra persona o sea por ejemplo decide tratarlo amistosamente o decide no agredirlo o decide jugar o sea toma un montón de decisiones que no están condicionadas sino que son libres y fíjense finalmente que hay una enorme falacia siempre cuando se discute al libre albedrío que es la afirmación de que el libre albedrío si no está en el sentido de que como se suele pensar muchas veces en forma incorrecta el determinismo anularía el libre albedrío entonces si hay determinismo eso de ninguna manera exime de responsabilidad a alguien o sea mis estados actuales van a depender de mis estados anteriores sería absurdo pensar que no hay una determinación de mis estados actuales sobre la base de lo que yo fui o sea si soy hoy lo que soy es porque antes fui lo que fui entonces esa dependencia de mi estado previo no me exime de ninguna responsabilidad al contrario es el requisito para que yo sea responsable si hubiese un corte tajante si fuese completamente arbitrario mi comportamiento en qué sentido se puede decir que soy responsable quién es responsable si son sólo fluctuaciones aleatorias en cambio la continuidad es lo que permite decir no Romero es responsable de lo que está haciendo porque es la misma persona que era ayer y está actuando de acuerdo a su forma de pensar a su leal entender y a su personalidad entonces el determinismo no sólo no exime de responsabilidad el determinismo es esencial para que seamos responsables de nuestros actos si no fuese por el determinismo no se podría decir que somos responsables de los actos quién sería el responsable de los actos si no nuestro estado actual no estuviese relacionado con nuestro estado anterior una fluctuación espontánea entonces ahí no hay responsabilidad alguna si es una fluctuación espontánea porque justo pasó un rayo cósmico que de alguna manera afectó mi comportamiento porque de alguna manera en una cadena de procesos en mi cerebro generó algún tipo de disfunción y yo me comporté de una manera totalmente no relacionada con mis estados previos inmediatamente lo que uno concluiría es que no era responsable de mis actos fíjense que este problema está íntimamente relacionado con el problema de que es una persona las personas son responsables de sus actos porque tienen esa continuidad y esa continuidad solo se las garantiza el determinismo esto es muy muy importante porque las religiones basan sus sistemas morales en un concepto de libre albedrío que es completamente incoherente y si ustedes van a basar sus vidas en esos sistemas morales van a tener problemas tremendos porque van a estar basando su comportamiento en su existencia que es única e irrepetible en algo que ni siquiera tiene coherencia interna de más está decir que la humanidad la mayor parte de su historia ha basado su comportamiento en este tipo de consideraciones que son impenetrables a el entendimiento los resultados están a la vista ¿no? No es la 5 no sé si querés hacer una pausa hago la pausa porque ya se me enfrió el mate entonces suspendo un momentito y vuelvo en 5 minutos bien seguimos entonces la definición de libre albedrío que he ofrecido es compatible como les dije con el determinismo pero hay muchos filósofos y en particular digamos prácticamente todos los teólogos de todas las religiones con excepción del budismo que adopta una visión muy diferente del libre albedrío ¿cuál es la versión clásica del libre albedrío? la que van a defender filósofos analíticos incluso como Peter Vaninvagen o muchos otros de orientación cristiana y también algunos que no son de orientación cristiana pero que defienden como Kane que no me acuerdo el nombre de Pila de Kane ahora el libre una versión más clásica del libre albedrío esta versión se podría anunciar así una persona tiene libre albedrío si solo si es capaz de actuar de otra manera respecto a cómo lo ha hecho y eso solo depende de ella esa es la definición clásica del libre albedrío es la idea de que si todo fuese de nuevo exactamente igual hasta el último evento del universo fuese exactamente igual yo podría haber hecho una decisión diferente de la que hice está basada obviamente en un condicional contrafáctico repito una persona tiene libre albedrío si y solo si es capaz de actuar de otra manera respecto a cómo lo ha hecho y eso solo depende de ella la versión en cambio que yo he propuesto si la bajamos a este tipo de fraseo digamos eliminando tecnicismos sería una versión modificada de esta versión clásica que diría algo así como que una persona tiene libre albedrío respecto a una acción porque el libre albedrío fíjense que siempre respecto a una acción no es respecto a otras cosas de hecho podía uno tener libre albedrío respecto a una cierta acción y respecto a otra acción no tenerla en principio entonces digo una persona tiene libre albedrío respecto a una acción solo si la acción es voluntaria y su realización depende solamente de la persona entonces aquí no surge la incompatibilidad con el determinismo ni con la causalidad que si aparece en la primera versión pero la primera versión tiene un problema que es muchísimo más grave que el ser incompatible con el determinismo la primera versión tiene el problema de que también es incompatible con el indeterminismo veamos eso entonces fíjense pensemos en la primera definición ahora la clásica fíjense si el determinismo es cierto entonces nadie tiene libre albedrío porque se hubiera actuado de una manera diferente no podría ser el caso ahora qué pasa si el indeterminismo es cierto entonces en ese caso tampoco nadie tendría libre albedrío porque no dependería de la persona la decisión en cuestión si la decisión no está determinada por los estados anteriores de la persona como ya dijimos varias veces entonces simplemente no está determinada y si no está determinada cómo podemos decir que es una acción de esa persona simplemente una acción que ocurre inmotivada entonces ahí no hay responsabilidad y ahí no hay albedrío porque no se está ejerciendo libremente una voluntad si de repente elijo sin ningún tipo de razón y ninguna correlación con mi estado anterior en qué sentido se puede decir que tengo libre albedrío ninguno porque no estoy en comando de lo que quiero hacer no hay una abolición que se esté ejecutando entonces fíjense como o bien el mundo es determinista o bien el mundo es indeterminista en cualquiera de los dos casos el resultado es que nadie tiene libre albedrío o sea la hipótesis de que el libre albedrío satisface la definición clásica se autodestruye o sea es intrínsecamente incompatible con cualquier estado posible del mundo eso significa que es contradictorio y por lo tanto debe ser rechazado le recuerdo aquí que determinismo significa la hipótesis de que todos los sucesos que ocurren en el mundo son legales o sea que no hay eventos aislados o mágicos todo ocurre según patrones regulares por otro lado el indeterminismo es la negación del determinismo por lo que entre los dos ocupan todo el espacio de posibilidades el indeterminismo implica que hay eventos que no siguen patrón alguno simplemente pasan es decir un evento simplemente pasa pasa sin relación a mí y por lo tanto no puede ser el resultado de una libre decisión de mi parte es simplemente un acaecer entonces este dilema te rota a la concepción clásica del libre albedrío mostrando simplemente que es incoherente nuestra versión no está afectada por este dilema porque nuestra concepción o por lo menos la mía la que he propuesto de hecho requiere que los procesos sean legales y por lo tanto causales para poder formular el concepto de libre albedrío en términos de voliciones y las voliciones esencialmente se generan por procesos en los lóbulos frontales del cerebro de los seres humanos y de los animales entonces esos procesos obedecen a las leyes naturales como todo otro proceso obedece a las leyes naturales y por lo tanto son procesos deterministas y dependen de los estados previos del sujeto de hecho pensar que eso no es así en mi opinión es inhumano o sea pensar por ejemplo que la forma en que se me educó no tiene una influencia en las decisiones que yo estoy tomando hoy en día las miserias que pude haber pasado o las suertes que tuve el haber podido acceder a una educación pública o el haber podido tener acceso a una gran biblioteca pensar que esas cosas no tienen una incidencia directa en la formación de mi ser de mis costumbres de mis hábitos de mi persona y por lo tanto de mis decisiones es tener una concepción del ser humano totalmente arbitraria y estimadamente injusta porque las personas que no tuvieron esas posibilidades tienen un espectro de elecciones mucho más limitado que el que puedo tener yo y en una concepción de libre albedrío clásica esas personas son responsables de esas pobrísimas elecciones de la misma manera que si hubiesen tenido otra clase de educación total no hay relación con el estado previo en la decisión que se toma ¿entienden? entonces yo creo que acá hay problemas esto es muy importante para discusiones en ética como ustedes están imaginando ¿no? entonces es un tema muy muy importante o sea cómo uno toma posición respecto a esto nos lleva a cómo uno califica a las demás personas si las va a esculpar o no o si las va a inculpar o no de ciertos actos en función de cuáles son las motivaciones que lo llevan a cometerlos ¿sí? entonces ¿qué más puedo decir a favor de la concepción que yo estoy exponiendo? bueno lo primero es que hay numerosísimos experimentos que la pueden poner a prueba o sea al estar informada por la ciencia al basarse en lo que observamos efectivamente del comportamiento manifiesto de las personas y las relaciones de ese comportamiento con lo que sucede en el interior de las personas en su cerebro sino el resto de su organismo podemos generar evidencia a favor o en contra de estas hipótesis y de hecho cuando hacemos esos estudios y ahora les voy a contar al respecto lo que observamos es que la mayoría de los procesos de tomas de decisiones o sea de formulación de voliciones son procesos que ni siquiera son conscientes entonces ¿en qué sentido podemos decir que son procesos libres ni hablar si además aplicamos la definición clásica donde no depende del estado previo del sujeto donde si todo fuese exactamente igual la decisión podría haber sido otra yo creo que un poco todo esto se puede resumir en una frase que yo aprecio mucho de uno de los autores que más aprecio de todos los muchísimos autores que pueblan en mi biblioteca uno de los más grandes amigos que me ha dado la lectura la intimación con la literatura y con la filosofía que es Arthur Schopenhauer he sido siempre un gran lector de Arthur Schopenhauer y mi deuda con él es inmensa es uno de los autores más incomprendidos porque en general no se lo lee infelizmente Schopenhauer señala en algún lugar de Parerga und Paralipomena que el hombre puede acaso hacer lo que quiere pero no puede querer lo que quiere o sea creemos que somos tenemos ese extraño libre albedrío simplemente porque no somos conscientes de las causas que operan en nuestro cerebro no entendemos cómo se forman nuestras aboliciones nuestras aboliciones aparecen en nuestra cabeza pero aparecen determinadas por el estado previo de nuestro cerebro no aparecen de la nada o generadas por una mente inmaterial que tampoco se especifica cuál es el mecanismo de generación entonces podemos hacer lo que queremos porque una vez que tenemos la abolición podemos ejecutar un plan y llevarlo adelante para lograr nuestro objetivo pero lo que no podemos es adquirir una abolición que querramos porque ahí necesitaríamos una abolición sobre la abolición que a su vez requeriría una abolición sobre la abolición de la abolición y así ad infinitum y eso es lo que señala en esta frase Arthur Schopenhauer vamos ahora a cuál es la evidencia a favor de estas tesis que yo les estoy avanzando en cuanto al libre albedrío ustedes dirán bueno pero cómo se puede estudiar esto experimentalmente qué tiene la ciencia que aportar porque esto no es solamente un tema de reflexión introspectiva bueno ha habido un periodo en el cual estos temas estudiaban a través de la reflexión introspectiva Schopenhauer por ejemplo investigó estas cuestiones esencialmente a través de una observación meticulosa de cómo se formaban en él las aboliciones y de observar cómo actuaban otras personas y lo mismo puede decirse de el pensamiento budista en particular el pensamiento budista teravada que es el pequeño vehículo más antiguo que llegó a conclusiones extremadamente similares como el propio Schopenhauer se percató en la ciudad de Dresden hacia 1818 en noviembre cuando ya estaba terminando su libro fundamental El mundo como voluntad y representación que la línea de pensamiento oriental que se origina en Buda 500 años antes de Cristo haya llegado a conclusiones similares a las que llega un pensador occidental que parte esencialmente de Kant es realmente notable ahora en ambos casos el método utilizado debido a las limitaciones de las épocas en las cuales se hicieron estas investigaciones fue la introspección esencialmente y el análisis racional y lógico de los conceptos hoy en día tenemos acceso a experimentos que nos permiten contrastaciones intersubjetivas que es lo que llamamos objetivas de lo que sucede en nuestra cabeza cuando tomamos decisiones que se suponen que son libres y eso se debe al avance de la ciencia y la tecnología que nos permite sondear investigar qué es lo que pasa con el cerebro vivo en el proceso de toma de decisiones en el proceso de elegir el pionero de estos estudios es Benjamin Libet ustedes seguramente todos lo habrán oído nombrar un científico americano nacido en 1916 y fallecido en 2007 publicó una larga serie de trabajos el más famoso hacia 1982 si recuerdo bien y compendió todos sus trabajos y hallazgos en un libro que se llama si me acuerdo bien Mind Time sí correcto Mind Time me di vuelta para mirar en la biblioteca el título del libro ahí bueno él sintetiza un poco sus hallazgos qué es lo que hizo Benjamin Libet él lo que se propuso es estudiar los elementos objetivos y mesurables en los procesos de tomas de decisiones que se suponen libres en distintas clases de sujetos para eso lo que hizo fue monitorear la actividad eléctrica del cerebro en voluntarios que se prestaban a un experimento en el cual se les pedía que miraran un reloj muy preciso y que en un determinado momento tomaran la decisión completamente libre cuando a ellos se les diera la gana de apretar un botón que detenía el reloj entonces en el momento que ellos ejecutaban el apretar el reloj ahí quedaba marcado la la decisión que habían tomado entonces lo que hacía Libet era estudiar la actividad eléctrica en el cerebro de estos pacientes y se dio cuenta que a medida que se aproximaba al momento de la toma de decisión la actividad eléctrica se incrementaba ahí ustedes tienen un gráfico de voltaje que mide la actividad eléctrica en el cerebro que se registra por electrodos como los que ven en la figura de arriba a la izquierda en función del tiempo medido en milisegundos entonces lo que Libet observó es que antes de que la persona fuera consciente de que tomó la decisión de apretar el botón que detiene el reloj empezaba a ver actividad eléctrica en el cerebro y él por lo tanto podía predecir en tiempo real que la persona ya había tomado la decisión aunque la persona aún no lo sabía en la práctica esto le llevaba a predecir aproximadamente medio segundo antes de la toma de la decisión que la persona iba a decidir detener el reloj y esto se repitió para muchos casos y dio origen a una línea de investigación sobre la actividad volitiva espontánea o lo que se suele llamar libre albedrío si así ustedes lo quieren lo que esto parece mostrar es que el sujeto no es consciente de que la decisión ya fue tomada por su cerebro antes de que él se dé cuenta de que la tomó y Libet lo sabe antes que él Libet o los ayudantes de Libet por supuesto los que están monitoreando el cerebro del paciente y esto se repite en distintos individuos y siempre es aproximadamente el mismo lapso de tiempo previo al cual se puede predecir el cual se puede predecir que la persona tomó la decisión entonces ¿en qué sentido esa decisión es libre? si claramente ya está determinada por el cerebro antes que la persona sepa que la tomó obviamente la decisión no es consecuencia de la actividad consciente de la persona es el resultado de procesos que ocurren en el cerebro y que recién después de que esos procesos se han llevado a la toma de la decisión por parte del cerebro otra parte del cerebro asociada con la autoconciencia es informada por conexiones adecuadas de que debe ser ejecutada entonces la evolución pasa por una etapa de formación totalmente inconsciente de acuerdo a leyes que evidentemente son las mismas porque se repiten los lapsos de tiempo en distintos pacientes o distintos voluntarios llamémosle no pacientes porque no adolecen de ninguna enfermedad y por eso se pueden hacer predicciones cuantitativas de cuando la persona va a tomar la decisión este tipo de experimentos que son muy sencillos en su en su formulación hoy en día esto se hizo en los años 80 hasta los 90 pero después cuando aparecieron en los años 90 y esto ya lo charlamos antes las técnicas de mapeo funcional por resonancia magnética del cerebro vivo ahí fue posible hacer experimentos muchísimo más complejos que son extraordinariamente interesantes por lo que revelan este es un experimento publicado hace poco más de un año y medio en la revista Nature donde un grupo de investigadores ha usado resonancia magnética funcional del cerebro en el proceso de toma de decisiones o sea aquí lo que se observa es cuál es el patrón de actividad global del cerebro ya no simplemente el voltaje digamos medio que se genera en el cerebro sino la distribución de actividad en los distintos lóbulos que forman el cerebro durante la toma de decisiones y en este caso la toma de decisiones es más compleja porque ahora ya no es una decisión de cuándo aprieto solamente un botón sino lo que se les está pidiendo es que en determinado momento cuando ellos lo consideren adecuado imaginen una de dos figuras o imágenes por ejemplo esto variaba mucho de una serie experimental a otra podrían ser dos figuras geométricas por ejemplo un cuadrado y un triángulo cuando usted quiera decida de esas dos figuras cuál va a imaginar o puede ser por ejemplo un puente y un rostro de una persona decida usted cuando se le dé la gana imaginar una de esas dos cosas esa es lo que se le pedía al paciente entonces se lo metía en el resonador se mapeaba la actividad cerebral y el resonador está conectado a una computadora que tiene lo que se llama programas de deep learning son programas que aprenden entonces a medida que hay diferentes individuos que van realizando esta experiencia la computadora aprende a reconocer los patrones generales que se dan en el cerebro previamente a una decisión o la otra entonces una vez que la computadora aprendió lo suficiente se ejecuta el experimento se trae nuevos sujetos se les muestran dos imágenes se los mete en el resonador y se le dice cuando usted quiera imagine un rostro por ejemplo o un puente lo asombroso es que la computadora en base a la actividad del cerebro que ahora es mucho más complejo que simplemente un incremento de la actividad eléctrica y está relacionada con la distribución de la actividad entre los distintos lóbulos y cómo se van conectando y demás que domina si domina la corteza visual si domina otro tipo de lóbulos frontales cuando hay cosas más abstractas la computadora puede predecir en promedio 11 segundos antes de que la persona tome la decisión la decisión que va a tomar la computadora puede decir esta persona dentro de 11 segundos en promedio va a visualizar un rostro o en promedio dentro de 11 segundos va a visualizar un puente asombroso yo creo que este tipo de experimentos muestran claramente la complejidad del proceso de toma de decisiones en el cerebro muestran que ese proceso complejo requiere la interacción de varios subsistemas en el cerebro que toda esa actividad lleva un tiempo y que durante ese tiempo no es consciente cuando el individuo cree que tomó la decisión en ese momento de visualizar por ejemplo un rostro ya hacía 11 segundos que el experimentador que está en otra habitación sabe que iba a visualizar un rostro entonces ¿dónde está ese libre albedrío? no hay libre albedrío en el sentido de que el experimentador podría haberlo hecho de otra manera como dice la definición clásica ¿por qué? porque el experimentador el paciente o el sujeto de estudio porque el investigador ya sabe lo que va a decidir o sea que ya está fijo es lo que va a decidir está determinado por la estructura de su cerebro por el problema al cual el cerebro se está enfrentando el cerebro lo resuelve mucho antes de que se manifieste en forma consciente y esa autoconciencia que es la conciencia de la conciencia a la que identificamos o algunas personas se identifican con la mente que tiene un poder causal no restringido por el determinismo en el fondo no juega ningún papel fascinante ¿no? bueno aquí tienen digamos más datos sobre estos experimentos así lo tratan al paciente lo meten en la cabeza en el resonador la computadora aprende a visualizar cómo son los patrones de actividad en el cerebro en uno y en otro caso y bueno ahí tienen reconstrucciones de algunos ejemplos particulares y de promedios sobre este tipo de experimentos ahora ustedes quizás dirán bueno pero esto quizás es pensamiento digamos fuertemente relacionado con cuestiones muy básicas muy primitivas visualizar un rostro o sea cosas visuales o imaginar una figura geométrica o simplemente tomar una decisión trivial como apretar un botón hay experimentos más sofisticados esto es de un experimento muy interesante también usando resonancia magnética funcional del cerebro vivo que fue publicado en los procedings de la National Academy of Sciences de Estados Unidos que probablemente es el lugar más prestigioso del mundo junto con Nature donde ustedes pueden publicar sobre estas cosas esto se presenta a la Academia de Ciencias de Estados Unidos después es publicado en los Proceedings de esa Academia es muy difícil publicar ahí creo que solo hay un argentino que alguna vez publicó en estos Proceedings que es Paco de la Cruz un físico de Balseiro del Instituto Balseiro que hace física del estado sólido bueno volviendo al experimento este aquí lo que se propusieron es ver si también el pensamiento abstracto es posible de ser predicho en base a la actividad del cerebro de aquí se le propuso a los sujetos que piensen en sumar o restar ¿sí? entonces al sujeto se le pide en estas circunstancias vos pensá a tu piachere si vas a sumar o restar números y decinos una vez que lo haces si sumaste o restaste entonces la computadora se entrena para estudiar el comportamiento de las distintas de los distintos componentes del cerebro durante el proceso en el cual el individuo está considerando si va a sumar o restar una vez que la computadora ha aprendido a reconocer los patrones de las imágenes que se forman en el resonador debido a todo el proceso de generación de la abolición se pone a otros individuos se les pide que haga lo mismo y el resultado una vez más es que es posible predecir con cuatro segundos de anticipación si la persona va a sumar o si la persona va a restar y esto es una operación completamente abstracta acá no hay que imaginar nada o sea no se activa el lóbulo occipital todo esto básicamente es actividad que va a ocurrir en los lóbulos frontales del cerebro entonces esto muestra que el proceso de toma de decisiones es inconsciente incluso para el pensamiento abstracto como estos hay otros estudios y se va acumulando una literatura que ya es muy vasta y que solo filósofos que están completamente disociados de la información científica pueden seguir digamos argumentando en favor a la existencia de una mente inmaterial que puede tener libre al vitrio sobre la base de experimentos mentales en mundos alternativos o con lógica modal o con los que ellos llaman zombies y un montón de cosas que en el fondo digamos no pasan de ser juegos mentales que ignoran el avance de las ciencias actuales yo creo que el filósofo que aspira a estar informado por la ciencia no puede ignorar estos resultados y estos resultados tienen un impacto directo en nuestras concepciones del libre albedrío de ahí que cualquiera de ustedes que quiera trabajar en filosofía de la mente debe primero que nada tener una fuerte formación en neurociencias y estar informado de toda esta clase de experimentos y otros más sofisticados que se están haciendo pero bueno aquí en este espacio yo no puedo contarles todos los detalles pero la conclusión parece ser clara el libre albedrío tal como lo entiende la definición clásica es una ilusión una ficción nuestras voluntades simplemente no son cosas de nuestra propia creación es el cerebro que las va formulando o sea los pensamientos e intenciones surgen de causas de fondo que nosotros desconocemos y que pasan en nuestro cerebro como muestran estos experimentos y sobre las cuales no tenemos el menor control consciente porque nos volvemos consciente de la decisión bastantes segundos después de que la decisión fue tomada entonces ¿qué control podemos tener? no tenemos la libertad que en forma naif a veces a través de la introspección por el simple hecho de que no somos conscientes de las causas que operan en nosotros queremos tener esto es una frase de Sam Harris pero que me parece apropiada y fíjense entonces que la conciencia contrariamente a los que dicen los que defienden el libre albedrío no tiene poder causal el yo no es una entidad ustedes recuerden que la clase pasada definimos que es el yo no es una entidad entonces no es una entidad no puede ser un agente y no puede producir cambios el yo en el fondo es una construcción del propio cerebro una colección de procesos que crea una reacción integrada y que en el fondo facilita la supervivencia hasta cierto punto o sea el yo sirve la idea de que somos una entidad a veces nos sirve para comportarnos de una manera más integrada y orgánica pero no existe esa entidad es un constructo de nuestro propio cerebro para facilitar su funcionamiento o sea el yo no es algo diferente del cerebro y que interactúa con el cerebro al contrario el yo es una actividad del cerebro no es que nuestro cerebro realiza ciertos procesos porque ese nuestro implica un nosotros y ese nosotros no es una entidad ese nosotros simplemente son algunos de los propios procesos que están ocurriendo en nuestras cabezas y esto es extraordinariamente importante después les voy a decir algunos libros les voy a dar unos libros uno de ustedes me pidió bibliografía por alguna de las redes sociales y la he agregado al final de esta clase y les voy a dar una bibliografía para los que quieran seguir profundizando porque coinciden conmigo esto es fascinante bueno y siempre saldrán ahí va a haber gente que sabe de física y me dice ah no pero Romero y la mecánica cuántica en realidad los que más dicen esto no son los que saben de física sino son precisamente los que no saben de física pero han leído libros de divulgación de John Grievin o de algún otro divulgador que hace unas ensaladas tremendas con las interpretaciones de la mecánica cuántica es un mundo en sí mismo la mecánica cuántica no me voy a meter en detalles de hecho hay una clase programada entera para la filosofía de la mecánica cuántica pero no vamos a poder llegar quizá la doy después como shop up solamente para los interesados en la segunda mitad del año pero básicamente ¿qué es la mecánica cuántica? es una teoría sobre el comportamiento de los sistemas microfísicos es una teoría extraordinariamente bien corroborada por el experimento es una teoría determinista porque las leyes que fijan el comportamiento dinámico de los sistemas cuánticos son leyes deterministas son leyes deterministas en el sentido de que las ecuaciones que expresan esas leyes son ecuaciones que tienen teoremas para la existencia y la unicidad de sus soluciones estos sistemas cuánticos evolucionan en una forma determinista pero hacia estados que tienen propensiones que se pueden cuantificar por probabilidades de adquirir ciertas propiedades o no esas probabilidades y esas propensiones desaparecen cuando el sistema interactúa con el medio de ahí que no hay fenómenos cuánticos a escala macroscópica excepto en casos muy muy particulares como el de los superfluidos o el de los superconductores donde las condiciones son muy muy específicas no voy a entrar en ecuaciones pero básicamente en la mecánica cuántica hay ciertos vectores que se llaman vectores de estado funciones de onda que contienen ciertas características del sistema cuántico en cuestión y hay operadores que esos operadores cuando se aplican a esas funciones dan autovalores que permiten cuantificar las propiedades que son representadas por esos operadores entonces por ejemplo tenemos un operador posición cuyo autovalor es la posición concreta de un sistema concreto si lo aplicamos a una función de onda concreta de ese sistema o tenemos un operador de impulso o de momento angular o de el hamiltoniano que es el operador cuyo autovalor es la energía y así etcétera entonces las ecuaciones dinámicas de la mecánica cuántica nos dicen cómo estos operadores evolucionan con el tiempo la ecuación básica es esa ecuación que está ahí que es la ecuación de Heisenberg que se puede es equivalente a otra ecuación que es más conocida que es la ecuación de Schrödinger pero en el fondo es lo mismo así que no voy a entrar en ese tecnicismo esa ecuación que está ahí si uno la resuelve nos dice cómo es el operador A o sea el operador que representa la propiedad A que puede ser cualquier propiedad del sistema cuántico en cualquier momento del tiempo o sea si la resuelvo es una ecuación dinámica me da A de T me dice cómo evoluciona A con el tiempo entonces yo quiero saber cuál va a ser la propiedad del sistema en un determinado momento agarro A de T con T evaluado en ese momento se lo aplico a la función de onda del sistema y obtengo un autovalor que se va a corresponder al valor de la función de la propiedad perdón que está representada por el operador esa ecuación que está ahí tiene teoremas para su existencia y unicidad es una ecuación determinista una solución y es única siempre siempre tiene solución y es única ahora la el valor de la propiedad tiene asignada una probabilidad de ocurrencia eso qué quiere decir quiere decir que la teoría no me dice que el valor de la propiedad va a ser tanto me dice la probabilidad de que el valor de la propiedad sea tanto es tal ahora cuando el sistema interactuó con el entorno el valor de la propiedad se fija en un número y después queda ahí es un proceso que lleva a algo que se llama decoherencia por lo cual estas propiedades cuánticas de probabilidades desaparecen en el mundo macroscópico entonces de aquí no puede salir un apoyo al libre albedrío de ninguna manera porque tenemos leyes que son deterministas y el estado del sistema cuántico depende del estado anterior ahora es cierto que hay una forma de generación de eventos que no es causal pero que no sea causal a este nivel no quiere decir que el libre albedrío esté justificado por estos procesos cuánticos porque el libre albedrío surge de la actividad de sistemas cerebrales totalmente macroscópicos donde cualquier efecto de propensión y de probabilidades cuánticas ha desaparecido por completo entonces ¿dónde nos deja esto? ¿no hay libertad de elección? sí hay libertad de elección o sea un sistema u organismo elige libremente si lo hace no condicionado por factores externos esa dependencia de los estados previos del organismo es la que hace que el organismo sea libre y responsable de su elección como ya dije varias veces nadie puede ser responsable de algo con lo cual no está relacionado y un evento aleatorio en mi cabeza no se relaciona conmigo es simplemente un evento aleatorio entonces es una locura tratar de decir que soy libre porque ocurrió ese evento ese evento aleatorio puede haber sido que me explotó un coágulo en la cabeza y entonces nadie va a ser responsable a mí o va a decir que yo actué libremente cuando sufrí ese accidente cerebrovascular entonces fíjense que el concepto de libre albedrío tradicional no tiene sentido y eso es una tragedia porque muchas de nuestras costumbres sociales y parte de la ética que adoptamos en occidente está basada en un concepto donde tiene menos sentido lo que sí tiene sentido es la idea del libre albedrío como elección no condicionada de acuerdo a nuestra naturaleza entonces si hemos de legislar si hemos de asignar responsabilidades morales hagámoslo de acuerdo a una definición que esté en consonancia en concordancia con el conocimiento empírico mejor que tengamos de cómo funciona nuestro organismo y de cómo tomamos decisiones todo esto lo resumió Baruch de Spinoza cuando dijo libre es quien sigue su propia naturaleza esto es perfectamente compatible con todo lo que acabo de decir entonces si uno utiliza la definición clásica del libre albedrío entonces le aparece una serie de posibilidades que se suelen denominar en la literatura como determinismo duro incompatibilismo duro libertarianismo y compatibilismo ahora como yo pienso que esa definición clásica del libre albedrío no tiene ningún sentido no voy a seguir esta definición pero lo que sí voy a señalar es que con nuestra definición con la que les he propuesto estamos en una situación compatibilista en el sentido de que nuestra definición de libre albedrío es perfectamente compatible con el determinismo causal y es más requiere de la causalidad en la sección de lecturas de la página web de la materia le subimos un artículo ya viejo de la década del 30 donde se defiende precisamente esta posición sobre argumentos de análisis conceptual antes de que las neurociencias nos llevaran estos avances que vuelven prácticamente en mi opinión incontrovertible estas cuestiones y estas caracterizaciones que estamos proponiendo le pongo una aceleradita y ya termino me queda una última de estas doctrinas sobre la mente que es bastante común entre la gente que estudia informática que es lo que se llama computadorismo computacionismo o algún otro nombre por el estilo que básicamente es la idea de que los cerebros son como computadoras y entonces en el computacionismo materialista el cerebro vendría a ser la computadora y en el computacionismo idealista el cerebro sería como el software de esa computadora yo creo que estas son simplificaciones que ignoran hechos realmente importantes sobre como el cerebro real funciona cuando está en un organismo perdón me equivoqué de dirección y se pueden hacer toda clase de objeciones a esto esa distinción entre hardware y software no se aplica a las personas porque los procesos mentales no pueden separarse del cerebro en el que ocurre porque el proceso es una serie de cambios de estado del cerebro entonces no se puede desligar no es como una instrucción que yo traigo de afuera y se la meto simplemente un proceso de abstracción cuando separamos los procesos mentales del cerebro pero eso ocurre en nuestro análisis conceptual luego los ordenadores funcionan como ya les comenté varias veces de forma algorítmica pero toda la evidencia indica que los procesos mentales no son algorítmicos sentir amor miedo odio adivinar inventar criticar todo eso son procesos no algorítmicos y las clases pasadas y en alguna anterior les he dado algunas indicaciones de cómo es que suceden esas se generan esos procesos en el cerebro y claramente no son algorítmicos y finalmente la afirmación de la que de que las computadoras pueden hacer matemáticas también es es errónea las computadoras lo que hacen procesan correlatos físicos esencialmente señales electromagnéticas de conceptos matemáticos pero los que hacemos matemáticas somos nosotros cuando interpretamos lo que pasa con esas señales electromagnéticas o sea que en resumen el cerebro no procede algorítmicamente por lo tanto la analogía software hardware no es una analogía válida quizás en algún ámbito puede tener un valor heurístico pero digamos ignora montones de conocimientos recientes que hemos adquirido acerca del funcionamiento del cerebro real con esto ya estoy terminando me permito resumir todo esto que he estado diciendo en lo siguiente los procesos mentales entonces son procesos cerebrales es un nombre un eufemismo que usamos para los procesos cerebrales o al menos algunos procesos cerebrales los procesos cerebrales a su vez son procesos que ocurren obviamente en el cerebro y dan como resultado funciones que son específicas del cerebro o sea el cerebro hace cosas que el estómago no hace por eso tiene funciones específicas la llamada mente no es una cosa es un conjunto o colección de procesos mentales donde los procesos mentales como dije son procesos cerebrales la conciencia siempre debe ser conciencia de algo no es una cosa abstracta que está ahí flotando y si los objetos de la conciencia son los propios procesos mentales decimos que el individuo es consciente de sí mismo o autoconsciente o por lo menos es consciente de algunos de los procesos que ocurren en él y finalmente un individuo tiene libre albedrío se actúa de acuerdo con algunas de sus voliciones y no está obligado a hacerlo por compulsiones externas creo que eso resume bien nuestras cuatro horas de clase sobre el tema y termino con algunas lecturas que me habían pedido que sugiera para los que quieran saber más del cerebro de un punto de vista actual pueden ir al libro de Joseph Ledoux se llama The Synaptic Self para los que estén interesados en los procesos inconscientes en el cerebro y la conexión entre la actividad del cerebro y el libre albedrío la recomiendo incógnito The Secret Lives of the Brain de David Eagleman un libro muy bueno que yo siempre recomiendo para los que quieran tener otro enfoque sobre el libre albedrío les recomiendo el libro Who is in Charge de Michael Gazaniga también muy muy bueno sobre los que quieran saber sobre la emergencia de la conciencia y de la autoconciencia en el cerebro les recomiendo el libro de Antonio Damasio Self Come to Mind y el libro de Stanislaw de Jane que se llama Consciousness and the Brain Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts para los que quieran lectura sobre la inconsistencia de la idea del libre albedrío interpretado en el sentido clásico les recomiendo el libro de Richard Orton que se llama The Nonsense of Free Will para los que quieran estudiar sobre la constitución en el cerebro de eso que llamamos el yo y que he discutido un poco aquí con ustedes su continuidad su inserción en el ámbito social cómo influye la sociedad en nuestra concepción de nosotros mismos y las relaciones entre esto y el pensamiento budista les recuerdo les recomiendo fuertemente este libro que yo aprecio mucho y que he leído muchas veces que se llama The Self Illusion de Bruce Hood y finalmente un viejo clásico que si bien tiene 40 años aún puede ser leído con provecho que es El Problema Mente Cerebro un enfoque psicobiológico de Mario Bunger por supuesto hay que tenerlo en cuenta como un libro que ya está desactualizado desde el punto de vista de las neurociencias pero que aún así en su análisis conceptual ofrece muchas cosas que realmente valen la pena disculpen que me excedí en el tiempo si queda algo estoy a disposición para preguntas Bien empiezo con las preguntas entonces La primera es de Gerardo pregunta ¿La mente es física por ser colección o es conceptual por ser clase? Depende si el que habla es una persona digamos que está usando el lenguaje natural yo creo que está usando la palabra mente como un concepto simplemente para designar un conjunto de actividades que ocurren en alguien ahora en algunas en la literatura filosófica ya más especializada uno puede hablar de mente como una colección entonces puede hablar de mente como el nombre de una colección de procesos físicos y en ese sentido tiene un estatus ontológico en el otro caso tiene un estatus que es meramente ficcionalista es una ficción depende del uso y del contexto otro Camilo pregunta ¿consideras que la condición de persona es suficiente para no privar de la vida a ese individuo? ¿qué opinas sobre los productos de origen animal como la carne? bien son dos preguntas sobre la primera yo creo que si asignamos a alguien un estatus de persona y si tenemos una ética naturalista o sea basada en los derechos naturales o sea los derechos que surgen de las necesidades de los organismos y tenemos en cuenta que los organismos que caracterizamos como personas son autoconscientes tienen dolor y digamos tienen una cierta conciencia de su existencia yo creo que en esas éticas es natural pensar que el derecho a existir también es un derecho natural y por lo tanto debería ser respetado el problema la discusión que entiendo es una discusión empírica es una discusión práctica científica que debe ser investigada es cuando podemos decir que un organismo es persona o no o sea no tengo la menor duda que un simio es una persona ahora una vaca es una persona yo sospecho que no porque hay muchas de los atributos que digamos pensamos que son necesarios no digo de los suficientes de los necesarios para decir que se trata de una persona que no se cumple en el caso de la vaca ahora si la vaca puede experimentar dolor por supuesto sufrimiento estrés y demás y cualquier persona o sea cualquier organismo autoconsciente y sensible tiene que estar aware como se dice tiene que estar tenerse cuenta de que eso digamos debe ser minimizado ahora si uno tiene que alimentar una población el dolor que puede causar al dejar que esa población padezca hambre es digamos mucho mayor que el dolor que puede infligir a organismos que si bien tienen dolor no son autoconscientes entonces no tienen conciencia de su propia existencia y no tienen conciencia de la muerte no pueden vislumbrar que no viven más que en el presente por decirlo de una manera de tal manera que la muerte no los priva esencialmente de nada mientras que nosotros por ejemplo y otros animales podemos llegar a vivir en la anticipación de nuestra muerte y eso nos causa mucha angustia nosotros no queremos morir es muy difícil decir lo mismo de una vaca porque no creo que tenga conciencia de la muerte o sea de sus propias limitaciones lo que si tenemos me parece como organismos sensibles es la obligación de que la vida que experimenten esos animales sea lo más plena posible y lo más libre de dolor que sea posible espero que eso más o menos haya respondido las dos preguntas de camino o sea creo que yo no soy vegano no soy vegetariano ahora si rechazo causar sufrimiento innecesario a animales no suficientemente evolucionados Windo pregunta ¿el yo sería una propiedad emergente? bueno lo definimos claramente la clase pasada al yo o sea el yo es el resultado de la actividad de monitoreo de una parte del cerebro sobre otra entonces decimos que existimos que digamos decimos que tenemos un yo en un determinado momento si nuestro cerebro está enganchado en una actividad de registrar la propia actividad de la conciencia de del mismo individuo entonces el yo es algo que aparece y desaparece cuando escuchamos una música de Bach probablemente no tenemos conciencia ni siquiera de nuestra existencia nos dejamos fluir por esa música y tenemos el yo desaparece después en otras circunstancias donde nos enfrentamos a condiciones distintas el cerebro monitorea intensamente lo que está pasando en el propio cerebro y ahí podemos tener un yo exacerbado entonces no es una entidad es una actividad es algo diferente no es una entidad que surge del cerebro es una actividad en la cual el cerebro a veces se engancha y a veces no el libro de Bruce Hood lo va a esclarecer mucho a quien haya preguntado al respecto porque está prácticamente entero dedicado a eso Andy pregunta ¿cómo explica el libro Albedrío los pensamientos espontáneos? Bueno yo les comenté en alguna clase pasada que la mayor parte de los disparos que hay neuronales en el cerebro son espontáneos y que sean espontáneos no quiere decir que sean acausales o sea tienen causas pero esas causas pueden ser tan complejas que no obedecen a un patrón definido los disparos o obedecen a patrones que son extremadamente generales entonces el cerebro parece funcionar por un mecanismo de selección produce una enorme cantidad de disparos digamos que activan toda clase de redes y confronta esa multitud esa avalancha de activaciones de redes con activaciones selectivas que provienen de nuestras interacciones con el entorno y otras partes de nuestro propio cuerpo y eso va produciendo una especie de selección natural interna acelerada que lleva a la formación digamos de patrones más regulares entre los cuales está nuestro comportamiento y algún aspecto de nuestro comportamiento es lo que él llama comportamiento intuitivo pero esa intuición muchas veces no es más que la aparición de evaluaciones no conscientes pero que el cerebro realiza de acuerdo a procedimientos regulares sin que sean monitoreadas por los centros en los cuales se asienta lo que llamamos la conciencia y que después finalmente el resultado de esas actividades aflora la conciencia todo esto está muy bien discutido y analizado y con ejemplos de las neurociencias en el libro The Conscious Brain que les indiqué hace un ratito última déjame que elijo alguno José Alirio pregunta el libro albedrío en el plano de ética está determinado por el contexto social específico al cual se pertenece las restricciones deterministas anulan el libro albedrío no se entiende muy bien la pregunta o sea claramente todo organismo que tenga que sea capaz de formar voliciones va a estar inserto en un medio si el organismo suficientemente evolucionado ese medio va a tener componentes sociales esas componentes sociales van a ser parte de la formación de los estados previos de ese organismo a la toma de ciertas decisiones y por lo tanto el medio también va a influir en algunas de esas decisiones porque va a ayudar a determinar nuestros estados por ejemplo ustedes están en un medio que es altamente competitivo y por alguna razón de cómo se ha estructurado la personalidad de ustedes a ustedes les importa mucho la opinión de los demás van a actuar de una manera quizá de tratar de complacer las experiencias expectativas de otros individuos algunos otros por ahí nos importa un pito lo que piensan los demás y actuamos de acuerdo a digamos otros factores u otros elementos que consideramos más pertinentes entonces sí puede influir más o menos de acuerdo al caso particular pero no anula que la persona pueda hacer voliciones y que esas voliciones sean libres en el sentido de que en el momento que se formulan no actúan bajo compulsión externa por supuesto que sí puede haber compulsiones sociales por ejemplo yo estoy en un régimen que me bombardea con propaganda que me amenazan si yo digo libremente lo que pienso tengo sanciones por ejemplo qué sé yo no sé imagínense una situación en la cual si yo digo lo que pienso políticamente tengo consecuencias negativas entonces por ahí eso me condiciona a opinar de una manera que no hubiera opinado si ese medio hubiese sido diferente entonces eso es un caso que hay que estudiarlo claramente porque hay que ver digamos cuál es realmente el grado de compulsión de esas restricciones que se imponen para ver si está justificada en la restricción o no o si meramente la manifestación de una pusilanimidad de mi parte o sea hay que estudiar caso por caso y evitar las generalizaciones digamos que pueden llevar a conclusiones erróneas bueno yo me imagino que como el tema es interesante va a haber más preguntas ¿verdad Santiago? Sí, sí bastante es así que si quieren podemos empezar la clase que viene con algunas preguntas de este tema y después arrancamos con el próximo tema que ya es filosofía del espacio-tiempo que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto ¿sí? ¿les parece? Bien yo las anoto para la próxima entonces bueno muchas gracias por la paciencia les mando un abrazo a todos nos vemos el martes perdón así que tengan buen fin de semana y que descansen adiós un abrazo un abrazo Gracias.